elimina este tipo de personas de tu vida en silencio hoy vamos a hablar de ciertos tipos de personas que debemos de alejar de nuestra vida porque pues porque el entorno de las personas con las que nos relacionamos es vital date cuenta de una cosa una célula por muy sana que esté si está rodeada de células enfermas va a acabar enfermando si es así también nos ocurre igual a nosotros a seres humanos pero de otra manera en este caso vamos a caer en estados de baja vibración de emociones negativas y por supuesto nos vamos a llenar de creencias limitantes de miedos de pesimismo si estamos rodeados de ciertos tipos de personas así que es muy importante entender que estamos creando la realidad nosotros a través de nuestra mente con nuestro sistema de creencias pero también el entorno el inconsciente colectivo las personas que están cerca de nosotros están influyendo en nuestra propia creación por eso hoy voy a explicarte cuáles son este tipo de personas que debemos de alejar de nuestra vida y por qué debemos hacerlo en profundidad vas a ver que este entrenamiento te va a ayudar muchísimo a la hora de relacionarte de una manera mucho más sana con los demás seres humanos y saber lo que te conviene y lo que no vamos a ello mi nombre es luis garre autor de las dos enseñanzas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones si todo el contenido que comparto contigo cada día te está ayudando de todo corazón si es así sigamos entrenando juntos tienes que entender una cosa cuando estamos cerca de una persona que es manipuladora que es mentirosa que es narcisista egoísta o que directamente está tratando de aprovecharse de nosotros tenemos que poner límite a esa situación porque poner límite a una persona que está haciendo el mal es hacer el bien saber decir que no a alguien que quiere abusar de ti aprovecharse o que está tratando de sacar partido algún beneficio porque está en eso que llamamos el egoísmo es ser luz así que tienes que comprender que nosotros ayudamos a que el bien se expanda cuando no permitimos que una persona abuse de nosotros nos mienta o quiera aprovecharse es muy importante que entiendas eso porque donde ponemos nuestra atención va nuestra energía y en eso nos convertimos y además en donde ponemos esa atención que es lo más valioso que tenemos se expande aquello que estamos atendiendo así que si estamos rodeados de personas negativas vamos a acabar cayendo en esa negatividad lo explicado en muchas ocasiones los seres humanos somos antenas emisoras y receptoras de vibración la vibración que es el pensamiento la emoción la acción los comportamientos en definitiva lo que está haciendo lo que está pensando y sintiendo cada persona esa vibración nos afecta tanto para bien como para mal dependiendo de la frecuencia que está emitiendo cada ser humano una persona que vive con una actitud positiva ante la vida que es una persona alegre optimista con sentido del humor que no quiere hacer daño a nadie es una vibración que está haciendo el bien es una vibración positiva así que nos va a afectar positivamente pero una vibración que está en eso que llamamos el victimismo que está con una actitud pesimista siempre hablando de cosas negativas es una vibración que es baja en cuanto a lo que ya conocemos en cuanto a lo que son las frecuencias de vibración una vibración baja son emociones negativas son emociones basadas principalmente en el miedo y esa vibración pues nos va a afectar de forma negativa si nosotros estamos cerca de ese ser humano así que cuando nosotros por ejemplo en una relación tóxica estamos siendo sumisos estamos permitiendo que abusen de nosotros que nos maltraten psicológicamente o físicamente estamos estamos expandiendo ese mal porque pues porque lo estamos permitiendo no estamos poniendo esos límites así que la oscuridad el mal se está haciendo más grande a través de nosotros por eso es tan importante frenar cual a cualquier persona que trate de perjudicarte creo que esto se entiende muy bien tienes que comprender también algo vital nadie es mejor que nadie nadie es superior a nadie realmente estamos cada persona en nuestra propia experiencia de aprendizaje en distintos niveles de consciencia y todo está bien así que lo que tenemos que hacer es no entrar en conflicto con nadie simplemente aceptar que cada persona está actuando desde su libre albedrío a través de lo que quiere hacer muchas personas eligen hacer el mal otras eligen hacer el bien pero todo está bien nosotros tenemos que respetar simplemente y sobre todo y lo más importante no caer involucrados en la vibración de la otra persona sé que a veces es muy complicado cuando llega el conflicto pero ahí es donde está nuestro nivel de conciencia nos vamos a tener que alejar de esa situación de esa persona cuando veamos que está ocurriendo y que estamos cayendo involucrados en ese conflicto así que es muy importante a veces una retirada a tiempo es una victoria si caemos en el conflicto si tratamos de tener la razón sobre la otra persona así que si seguimos en una relación tóxica a nivel sentimental sabiendo que no nos está beneficiando en nada pues vamos a acabar en estados negativos a nivel emocional incluso en la ansiedad en la depresión o en cualquier otro estado negativo así que es muy importante entender eso pero otra cosa también vital es comprender que quien se involucra realmente en el conflicto no es la conciencia infinita que nosotros somos sino es nuestro ego es el ego el que se ofende el ego es nuestro sistema de creencias tus ideologías políticas religiosas tus pensamientos tus opiniones pero esa es una parte tuya que está presente en este momento en cuanto a lo que es tu avatar ser humano pero no eres tú en esencia es esa identidad mental nosotros no tenemos que caer en la trampa del ego porque todos los conflictos que ocurren en este planeta son puras luchas de egos todas las guerras todos todos los todo lo que sean discusiones conflictos divisiones entre los seres humanos son luchas de egos cuando nosotros comprendemos que no somos nuestro ego que somos esa consciencia infinita y eterna finalmente ya no caemos en ningún tipo de conflicto simplemente aceptamos respetamos y si tenemos que poner límites los ponemos y si tenemos que alejarnos de esa persona nos alejamos porque lo más valioso que tenemos los seres humanos precisamente no es tener la razón sobre otra persona en cuanto a las opiniones creencias pensamientos o ideologías sino es nuestra paz mental eso es lo más valioso eso es lo que más tenemos que cuidar por eso te decía que a veces una retirada a tiempo es una victoria y cuáles son los tipos de personas que no nos interesan a nuestro lado pues lo que conocemos como personas tóxicas seres humanos que todavía están en la envidia están en el narcisismo que se creen superiores a otras personas seres humanos que están tratando de manipular a otras personas para sacar algún tipo de beneficio las personas que están en el egoísmo las personas que están en la mentira están constantemente mintiendo pues este tipo de seres humanos tenemos que alejarlos de nuestra vida te explicado en muchos vídeos ya que cuando una persona hace el mal trata de agredir o de ofender a otra persona o de mentir o de manipular es porque no está llena de amor simplemente porque hay dentro de esa persona una frustración interior muy grande y realmente no está atacando a nadie a nivel personal está simplemente proyectando lo que hay dentro de sí misma porque nosotros los seres humanos damos a los demás lo que hay dentro de nosotros si dentro de nosotros no hay amor si dentro de nosotros hay una frustración increíble una falta de afecto eso es lo que vamos a proyectar en los demás por eso nos tenemos que llenar nosotros mismos de felicidad de realización personal y de amor verdadero cuando nosotros nos colmamos de amor entonces si podemos dar lo mejor de nosotros al mundo por eso tenemos que perseguir nuestros sueños hacer lo que nos hace felices y vivir a través de la ley del amor verdadero no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti si vives de esta manera tu vida cada vez va a ser más armónica y más feliz es muy importante que entiendas este punto así que en muchísimas ocasiones nos ha ocurrido a todos damos con una persona en cualquier tipo de relación sentimental amistad e incluso en nuestros familiares se encuentran personas que son incompatibles con nosotros en cuanto a afinidad energética no todas las personas pues somos compatibles esto es así y por eso decimos que vibraciones similares vibran juntas y las que no lo son se acaban separando por eso las personas se unen se juntan por afinidades por afinidades energéticas de todo tipo así que las personas que por ejemplo quieren hacer el mal quieren delinquir acaban juntándose con otros seres humanos que también son delincuentes así es como como nos unimos hay un dicho en españa que dice que dios los cría y ellos se juntan bueno pues esto es parte de la ley de la vibración y de la ley de la atracción parte de entender que todo es frecuencia vibración y que nos unimos por resonancia en base a nuestra propia frecuencia de vibración nos vamos entrelazando cuánticamente con otros seres humanos dependiendo de cuál es nuestra frecuencia por eso una persona que es buena que tiene bondad que es una persona generosa cuando da con otra egoísta esa esa vibración no es compatible con la suya y hay problemas se repelen hay conflictos se tienen que alejar definitivamente porque al final como te digo nos juntamos o nos acercamos a personas afines a nosotros pero nada de superior inferior no hay ningún ser humano mejor que otro simplemente como ya te he explicado distintas frecuencias y cada persona vamos buscando las que son compatibles con nosotros para evolucionar para sentirnos mejor y para en este caso colaborar en esa energía en esa frecuencia determinada así que tienes que comprender algo muy importante ya para cerrar este entrenamiento y es que nadie puede cambiar a nadie absolutamente así que si todavía estás creyendo que puedes cambiar a la persona que tienes al lado te estás equivocando a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones simplemente es ignorancia a veces arrogancia o falta de humildad porque no podemos cambiar a ningún ser humano ya cambiará cada persona en base a su propio proceso y es un proceso individual así que si estás tratando de cambiar a personas estás en un grave error todavía no te has dado cuenta de este conocimiento tan importante a mí me ha ocurrido como te he explicado en relaciones de distinto índole distinta índole incluso a nivel sentimental donde en una relación tóxica acabó desembocando en mi estado en un estado de ansiedad que experimenté hace ya más de 14 años pero era por pura ignorancia creyendo que podía cambiar a la otra persona o que todo iba a cambiar o que la otra persona ya cambiaría no cada persona sigue su propio proceso lo que de lo que nos tenemos que dar cuenta es de si estamos siendo compatibles o no y de eso se trata así que espero que te haya aportado este entrenamiento que lo hayas comprendido cualquier comentario me lo dejas debajo del vídeo los leo absolutamente todos comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote y ya sabes que puedes entrenar conmigo de una manera profunda para el cambio definitivo de creencias a través de mis dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías te las voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo mis dos formaciones 100% online una de ellas se titula hackeando el sistema perdón hackeando las emociones negativas aquí entrenamos todo lo que son las emociones negativas del miedo la culpa la ansiedad el estrés la dependencia el apego y muchísimas más te explico cómo auto gestionarte a nivel emocional y la otra la otra formación se titula hackeando el sistema de control matriz aquí te explico cómo funciona este sistema social económico político y también religioso que no quiere nuestro bien que nos quieren dependencia que nos quiere en baja vibración y siempre atrapados por la frecuencia del miedo se puede salir de esa frecuencia se puede crear una realidad armónica puedes vivir una vida completamente feliz aquí en este entrenamiento te explico cómo hacerlo y otra opción es venirte a mi mentoría privada durante un mes y medio junto a mí de manera totalmente personalizada entrenando juntos todo lo que es la gestión emocional la mente el crecimiento espiritual el propósito de vida el cambio de creencias la ruptura de creencias limitantes y de miedos todo lo que podemos entrenar de manera privada y otra opción es venirte a mi escuela una masterclass donde hacemos sesiones de preguntas y respuestas todo en directo en un grupo privado y son pasos más avanzados a todo este tipo de enseñanza por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma y y y y y y y y